Y estamos con Miguel Dirrado. ¿Cómo está Miguel? Hola, sí, sí. Legendario de la banda, Genjo. Figurita repetida. Figurita repetida, Miguel. Que están cumpliendo... 47 nietos. No de edad. No, de edad no. La banda. Los otros días decía yo, no están en el libro Guinness porque sale muy caro. Y sí. ¿Cómo arrancó la banda? No, fue un poco un juego de chiscos, de joven, 16 años, 17. Sí. ¿Vos siempre tocaste el teclado? No, papá, sí. Yo tocaba la acordea de piano. Ah, acordea de una piano. Yo siempre fui pobre, no podía comprarme el piano. Yo quería estudiar piano. Claro. A mí no me lo podían comprar. El piano era carísimo. Sí. Entonces, mi hermano mayor me regaló una acordea de piano. ¿Y aprendiste ahí? Con eso aprendí. ¿Y la banda que eran amigos, eran conocidos? Vamos a nombrar el resto de los integrantes de ahora. Sí. Ellos eran... En realidad todos amigos. Al lado de mi casa había un bajista, que era el bajista Alberto Pascual, que era bajista de la banda. Vendían masitas ellos con el guitarrista. Sí. Yo vivía al lado. Nos hicimos amigos de estar ahí. Claro. Ellos empezaron antes que yo. Yo entré como tres años después. Ajá. Que me dijeron, no. Se iba un tecladista y si nosotros queremos, más que un tecladista que sepa, queremos un amigo. Sí. Y esto es una banda de amigos. Claro. Para pasarla bien, porque eran... Sí. La pasaban muy bien. Sí. Por lo menos yo me divertía mucho. ¿Y qué recuerdos tenés de tantos años de andar por todos lados? No sé. Yo el último recuerdo hermoso que tengo, que se lo debemos a Alejandrito Cañorio, nuestro manager, fue cuando fuimos a la fiesta de Girasol, allá a Carlos Cazares. Sí. Y fue la primera vez que tomamos para 25.000 personas. ¿25.000? Había 25.000 personas. ¡Guau! ¡Qué loco! Imaginate 25.000 personas cantando suya. Nadie entendía nada. ¡Qué maravilla! Lo bueno, yo creo que el éxito de ustedes tiene que ver que tocan temas de hace 47 años, pero también tocan los temas de ahora. Todo el tiempo se van ayornando. Sí. No, ahora nosotros hemos hecho una especie de remake. O sea, hemos vuelto a la fuente. Estamos haciendo canciones que hacíamos cuando teníamos 18 años, 20. ¡Qué lindo! O sea, volvimos a la retro, digamos, musical. Sí. Son canciones que no mueren nunca, porque si vos te ponés a pensar... Tirame un tema, un tema. Y bueno, ¿crees que soy sexy? Sí. ¿No? Maravillosa esta noche. Maravillosa esta noche. Vamos a poner... Mañana que van a estar en Japón, vamos a poner lentos también. Un pedacito de lento vamos a hacer. Sí, tenemos una canción que se llama Missing You. Sí. Que la hemos rescatado. ¡Qué lindo! Del tiempo. Y imágenes paganas que ya las conoce todo el mundo. Claro. Canciones lentes, muy lentes para disfrutar. Y a bailar como siempre. Sí, no, ni hablar. A bailar con todo. Ni hablar. Bueno, mañana lo vamos a pasar espectacular. Estamos sorteando unas entraditas que ahora voy a dar los ganadores que las tienen que venir a buscar acá. A Yrigoyen 560, Pablo 326, ganó entrada. Celular terminado 7-5-130, celular terminado en 13-65, Ana 958, Gaby 410, celular terminado en 0-6-55, celular terminado en 7-8-4-8, celular terminado en 26-19, Graciela 3-56, y Marcela 0-68. Vengan a retirar las entradas porque mañana vamos a bailar en Dondera. Llamó que ustedes ahí, tocamos. Tenemos un video, también, fuimos percursores. En el primer video que hicimos en Tandil lo hicimos nosotros. ¿Lo hicieron ahí? Sí. Uno de los que trabajó ahí, está por acá, Alberto Picó, él estuvo con Nicolás Netri, nuestro querido Nicolás Netri. Con Nicolás. Hicieron cámaras y la verdad que fue un momento... Y ustedes con los jardineros de Gin, el pelo oscuro, algunos con pelo. Sí, yo morrochito, morrocho. Qué maravilla. Parece mentira. 47 años. Todo un récord. Una felicidad total. Yo quiero, déjame decir esto para la gente, que tengamos que fe que todo va a cambiar en este país. Yo siento que va a cambiar, si lo vengo diciendo a mis amigos. Esto va a cambiar. En algún momento tiene que cambiar. Sí. Principalmente por todo, como chiquito. Él creo que va a ver el cambio. Ojalá. Yo creo que sí. Yo creo que sí también. Pasar unas fiestas unidos, olvidar los rencores y empezar en 2019 con buenas ondas. De eso se trata. Mañana nos vamos a juntar a celebrar la vida, la buena energía y a meterle para adelante. A pasarla bien. Miguel, en tu nombre, nuestra felicitación a todos los integrantes de Ajenjo, que mañana nos vamos a juntar. Gracias, Miguel. Gracias a vos, como siempre, Claudio. Gracias a todos ustedes por cedernos a este espacio que es maravilloso para estar en contacto con la gente. Muchas gracias. Nos vemos mañana.